Como resultado del Consejo de Seguridad del mes de mayo, hemos definido tres cosas específicas para el municipio. Uno, continuar con el decreto de movilidad, el cual restringe el uso de las motocicletas durante los fines de semana. Este decreto se extiende hasta el mes de diciembre del 2017. Asimismo, activar la mesa en diálogo con los comerciantes que tienen venta y consumo de licor, con el fin de poder establecer alguna alternativa en los días de quincena. Poder mirar un horario más flexible para estos días. Y asimismo, reiteramos la importancia que tiene que para este fin de semana, mes de las madres, no puedan darse situaciones de riñas y homicidios que lamentablemente, siendo una fecha especial, terminan siendo las cifras más altas que se presentan dentro de la ciudad. Esperamos que este año el dígito baje a uno o a cero y no se vaya a presentar ninguna situación de riña, homicidio o niveles de accidente dentro de la ciudad.